Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Y hoy vamos a hacer un reto que hace bastante tiempo que no hacemos. Vamos a coger en este caso un personaje como Arruni, ¿vale? Porque tenemos desafíos y todas esas vainas con él. Y el desafío es bastante simple, como habréis leído en el título, si muero se acaba el vídeo. ¿Por qué? Pues no sé, es un reto que suelo hacer casi todas las temporadas prácticamente. De hecho, me gusta hacerlo tanto uno al principio como otro al final, aunque no siempre lo he hecho así. Vale, igualmente, gente, si queréis que hagan más reídos de este estilo, ¿vale? De solera escopeta, solera pistola, solera X cosas o como hacía antiguamente de... Yere, bueno, mejor dicho, tira a un enemigo al suelo, luego revívelo con Doc y vuelve a rematarlo, ¿vale? Ese tipo de retos me gustaban, así que os he dicho, no sé cuánto durará el vídeo, ¿vale? De hecho, el último vídeo creo que duró una ronda, ¿vale? O menos, obviamente, porque me mataron en la primera ronda. Aunque el primer vídeo que hice sobre esta dinámica, el tema de si muero se acaba el vídeo, literalmente duró toda la partida, ¿vale? Porque tuve la suerte de no morir, pero en este caso vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a abrir de primeras y lo he dicho, en nada que muera se acaba, ¿vale? Ni despido ni nada, si muero, pum, se acaba. ¿Cuánto creéis que voy a durar? Se admiten, no spoiler, pero es que se admiten apuestas en ese sentido. Vale, todo esto listo, ¿vale? Vamos a reforzar todo esto por aquí, aquí voy a abrir seguramente esta rotación. Y en fin, tengo que decir que, bueno... Ah, pues te lo iba a decir que si tenías aquí la lucecita encendía. Vamos a ver la lucecita. Esa es... Esa lucecita es Extraction, ¿vale, gente? Si queréis saber más sobre todo el tema de Extraction en el juego que es el día 20, pues es mi canal exclusivo de Remus y Extraction, ¿vale? Vale, ¿dónde ponemos todo esto? Venga, hay todas las trampas. Vale, tenemos aquí un droncito. Vale, uno roto. Vamos a poner una seguramente aquí, ¿vale? Ahí, para controlarlo seguramente del baño. Vamos a poner otro aquí antes de que nos maten, por favor. Y vamos a jugar, pues igual un poco defensivos, ¿eh? En esta posición. Por favor no nos hagan wallbang, ¿vale? De momento bien, todo es correcto. Vale, pues nos podremos quedar por aquí, ¿eh? Vamos a poner esta en altura... Ahí lo tenemos. ¿Quién he abierto? Balanzará menos más. Podemos pasar por aquí, nos vamos a abrir todo entero. Y vale, lo dicho, si queréis más retitos de este estilo, me lo comentéis en los comentarios, ¿vale? A ver si voy haciendo yo un poquito de caso a todos los comentarios de esas vainas. Vale, esto tiene mucho cuidado. Vale, tiene una Kelly va por traseras, ¿eh? Igual me voy con la amiga Melusi. Igual tenemos buena suerte, igual no tenemos nada de suerte. Lo veremos en breves. Momentos. Vamos a mirar un poco de cámara así rápidamente. Lo dicho, da igual. O sea, el vídeo dura lo que dure, ¿eh? O sea, es así todo esto. Si duro un minuto, duro un minuto. Si duro diez horas, duro diez horas. Vale, ha disparado para acá, ¿verdad? Sí. Se supone que están allí. Lo hacemos un poquito porque me está detectando el cacharro y así está dando la info al enemigo. Y no quiero. Vale, he intentado romper algo, no le ha dado. Vale, van a abrir techos o algo. No, acaban de abrir passport. ¿Vale qué pin tengo? Cuarenta, vale. Es que antes estaba en otro servidor y no quería jugármela. Vale, mi compañero ha matado a uno. Se acaba de ir el que ha matado. Vamos a ver qué cámaras tenemos aquí rápidamente. Vale, vamos a tener otro arriba. Vamos a dejar ya las cámaras. Vale, acaban de fundírselo. Vale, tenemos a tres, uno, dos y mi otro compi va a estar arriba del todo, vale. Voy a tener mal el timing de que justo se va a pasar cuando voy a esconderme, ¿verdad? Me va a ver. Vale, tiene una minuja y va a estar aquí. Vale, se acaban de limpiar. Dejarse a ver dónde. Está complicada, ¿eh? Gente, dos para cuatro. Vale, tenemos un tío arriba del todo. Tenemos a alguien en mental. Me voy a agachar por si me he dado desde allí. Acabo de tirar algún texto. Vamos, bien, de momento. ¿Estoy aquí metido o qué pasa? Vale, ahí viene mi espacio ahora. Estoy grabando, ¿a dónde? Oh, estaba grabando. La madre que me parió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!